¡No! ¡Nos vamos de viaje! ¡A un viaje muy largo! ¡Qué bien! ¡Vacaciones! ¿A dónde me llevas? ¡Vacaciones! Sí, sí, vacaciones. Te voy a llevar a dar una vuelta por el desierto, mirá. Bueno, ¿y qué vamos a hacer acá? Nos vamos a ir de acá, justamente. De hecho, acá está mi camioneta, mirá. Nos tenemos que ir en esta camioneta. ¿Este no es el lugar de vacaciones? No. Vos trae comida, ¿sí? Que vamos a necesitarla para el viaje. Mientras yo armo el coche. ¿Te parece? Pero... ¿Qué? ¿Este coche no está bien? No, claro. Hay que arreglarlo. ¿Ves? Tenemos que hacer que funcione. Si no, no nos vamos a ir a un lado. ¡Ah! ¡Ok! ¿Qué hago con esto? Esa es una rueda. ¿Puedes ponerla en el lado de la rueda? Pero yo vi coches que lo tenían así. Porque vi autos que la rueda va ahí. No, claro. Bueno, sí. Pero estas cuatro las necesitamos para que ande. ¿No ves que no tiene ruedas? Si no, no va a llegar a ningún lado. ¡Ah! Pensaba que era un coche del desierto. Bueno, voy a buscar comida. Ok. ¿Un coche del desierto? ¿Qué es eso? Bueno, mientras el noob busca las cosas, voy a intentar poner la rueda... ¿Por qué no puedo poner la rueda? Armarlo lo más rápido posible esto, así nos vamos a ir a viajar. ¡Mirá esto! ¿Qué, noob? Encontré una revista para el viaje. Una revista... Sí, te la dejo ahí. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo para leer. Ya vas a ver. Es un viaje complicado. ¿Cómo que complicado? Sí. Es un viaje muy, muy largo. Pero si solamente hay arena. Claro, pero... Bueno, está bien. Pero sí, es un viaje complicado. Hace calor. Te espero en la casa. Pero no me vas a ayudar. Tipo, hay que armar el coche. ¿Me vas a dejar sola? Y me dejó sola. Se fue a la casa. En serio, no me lo puedo creer. Bueno, noob. Tráeme la gasolina. ¿Me habrá escuchado? Creo que no me escuchó. ¿Qué es la gasolina? Eh, tráeme el... ¿Me trajiste la revista? Tráeme el tarrito rojo. Vas a encontrar un tarro rojo por ahí. Eso lleva gasolina y lo necesitamos para poder irnos de viaje. Por lo demás ya tenemos todo. Dije tarro rojo. Tiene líquido. Tomá. Gracias, igual. No sirve. Bueno, me llevo la manzana. La voy a poner en el coche. Pero tengo que, creo que, hacer que se quede pegada al coche. Pero si no, la vamos a perder. ¿Es esto? A ver, ¿qué cosa? Esperá. ¿Esto? Que no puedo ver. Sí, eso mismo. ¿Y qué hago con esto? No, la manzana. ¿Qué hago con la manzana? Déjalo ahí. Poné la manzana. Ah, ya me la comí. Nada, no pongas la manzana en nada. Pero era mi manzana. Devolvémela. Buen dicho. Bien dicho. Devolvémela. Esperá, este es el de gas, ¿no? No será otra cosa. No te la puedo devolver. Ya me la comí. ¿Cómo? Sí, perdón. Me voy, estoy triste. ¿A dónde te vas? Pero, no, nos tenemos que ir de viaje. ¿No venís conmigo? Encontré otra rueda. ¿Qué otra rueda? Acá hay una rueda grande. Ah, bien. Ya necesitamos más. Pero ¿y si en vez de cuatro ruedas tenemos seis va mejor? ¿Te vas a llevar de repuesto? No. Ah, bueno. Me comí una hamburguesa. ¿Te comiste la hamburguesa y no me convidaste? Tenía hambre. Vos tampoco me convidaste la manzana. Pero, ¿por qué no sabía? Me la comí sin querer. Bueno, mirá. Agarrá. Sí, sí. Yo también sabía lo que era una hamburguesa. Me la comí sin querer. Sí, claro. Sí. Mirá, voy a agarrar un arma, ¿sí? Y vos toda la comida que encuentres, dejala en la camioneta. Yo compré esto. Listo. No tengo que comprar arma. Genial. Entonces nos lo llevamos eso. ¿Hay algo más de comida que podamos agarrar? Yo estoy llevando la banana. Creo que hay un ajo arriba. Bueno, ya está. Nos llevamos esto y listo. El ajo para vos. No, no, ya está. Nos llevamos esto y listo. Lo voy a poner por... Creo que lo voy a pegar por acá. ¿Qué? Mirá, creo que puse toda la perfección el arma, ¿no crees? Está un poco cruzando el techo, pero la verdad no sirve. Peor está tu banana. Sí, la verdad es que sí. Así que nada, no me quejo. Bueno, subo, pero... Yo conduzco. No, 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 no. Vos conducir. ¿Sabés conducir? Mirá, mirá, mirá. Me estoy girando. Pero está apagado. ¿Qué? Está apagado. ¿Y cómo se enciende? ¿Estás seguro de que vas a conducir vos? No. No, si querés conducir, ¿eh? Pero decime que sabés. Mejor voy yo, ¿verdad? Manejo vos. Ok. Ok, vamos a cerrar esto y empezamos. La R para encender, sacamos el freno de mano y empieza nuestro viaje, Nub. Nos vamos al desierto y a ver hasta dónde nos lleva este camino. ¿Te parece? Pero... ¿Qué? Tengo una duda. ¿Qué? ¿Dónde está la playa? No, no hay playa. Esto es desierto. Pero hay arena. Claro, pero es un desierto, no una playa. En el desierto también hay arena. ¿No ves que también hay cactus? Ok. ¿Y el agua? No, no hay agua. Por eso es un desierto. Porque está desierto y no hay agua. ¿Por qué me traes acá? Es que nos tenemos que escapar de acá. ¿Entendés? Porque... Pero... Pero si llegamos acá, vos viniste acá. Sí. ¿Por qué te querés escapar? Porque tenemos que emprender este viaje largo para llegar a casa. Y mirá, tenemos que intentar llegar lo más lejos posible. Pero si queríamos llegar a casa, ¿qué? Porque nos fuimos de casa. Pero es que esa no es nuestra casa. No. ¿Y de quién es? Esa es la casa donde armamos el coche. ¿Y de quién es esa casa? No sé. ¿Por qué me haces tanta pregunta? No. Ahí hay una casa. Vamos a ver qué hay. ¿Esa es nuestra casa? No. No es nuestra casa. ¡Ay! Me pasé. No puedo frenar. ¡Cuidado! Que hay algo. ¡Ay! ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Creo que hace calor. Sí, mucho calor. ¡Avanzá! ¡Avanzá! ¿Avanzo? ¡Avanzá! Pero estoy... Bueno, está bien. Pero hay cosas. O sea, hay una tienda acá. Capaz podríamos comprar algo. ¿Vos crees? No sé. ¿Crees que si voy hacia adelante, me voy a ir de este lugar de calor? No sé. Yo me lo inventé. ¿En serio, no? Me hiciste pasar en una casa y una tienda. Y no tenías ni idea. ¿Pero para qué me haces caso? Vamos a ver. Mirá, ahí hay algo. ¿Qué es esto? No sé. Pero hay amigos. No, no son amigos, noob. No son amigos. Tené cuidado. Esa gente te ataca. Ay, pero chau. Pero no, no te vayas. No, no me dejes sola. Ay, ok. ¿No hay que ir para allá? A ver. No, ellos son amigos. A ver, podemos ir si querés, pero no son amigos. Pero tengo mucho calor. Mejor vámonos de acá. Porque esto pase. No sé qué pasa. Después cuando pase empezamos a ver qué es, si podemos encontrar cosas. Esperá. Ahí hay más cosas. Hay una gasolinera. Sí, es una estación de servicio. Esperá. Ay, mirá, ya pasó. Ya no tengo calor. Chau. Yo tampoco, menos mal. Ok, voy a apagar el coche. Lo apagé. Mirá, son amigos. No, no, no. Hola. Con cuidado. Hola. No, no, no son amigos. Ah, me persigue. Me persigue. No, para eso era el arma. Ah, socorro. Estoy intentando, estoy intentando socorrerte. Pero disparale bien. Pero ahí está. Listo. Ah, gracias. ¿Ves? No son amigos. Ellos están enojados y te persiguen y son mutantes. Mirá, esto es aceite. ¿Hay aceite? Aquí va a poner aceite. ¿Aceite solo? Ok, capaz lo usamos para el motor. Esperá. Primero voy a poner el gas acá. ¿Así podemos tener más e ir más lejos? Mirá, agarro el arma y voy al otro lugar. ¿Qué otro lugar? Al que está atrás. ¿En serio, no? ¿Pero no te estás llegando muy lejos solito? Ok, entonces me quedo acá. Es que tengo miedo de que te ataquen. ¿Entendés? Entonces agarremos todo lo que hay por acá. Si hay gas, si hay comida. Mirá, acá hay 9 de gas. Acá hay 0,5. Acá hay 1,1. Acá hay 1,7. ¿Dónde está el que dijiste lo otro? Te lo dejé allá. Pero, ¿dónde? Allá. ¿Esto? Ah, esto es aceite. Ok. Vamos a ver si se puede. Y acá hay gasolina. Voy a poner gasolina. Sí, ponelo. Yo quiero ver. Tenemos agua acá y acá aceite. Tenemos 3,8 de 4. Pero bueno, no importa. Vamos a agarrar acá. Realmente no lo necesito. Se está yendo. ¿Qué está haciendo? Yo no hice nada. ¿Pusiste? ¿Pusiste el freno de mano? Que no hice nada. No, no puse el freno de mano. Ah. Pero, pero, ¿por qué sacaste una puerta? Es que ahora ya no sé cómo ponerlo. En serio. A ver, dame, dame. Yo la pongo. Tomá. Ahí está. A ver. Vamos a poner la puerta. Listo. Coche recuperado. ¿Nos vamos? Acá hay gasolina. ¿Le ponemos gasolina? Ponela. Yo voy a ver si encuentro comida que podamos pegar por ahí. Ya puse gasolina. No, manejá vos ahora un rato. ¿Qué más hay que hacer? Pero. Es que estoy cansada. Estuve conduciendo yo hasta ahora. Te toca a vos. Esperá. Voy a ver si puedo poner esto por acá. No, no puedo. ¿Por qué no se queda pegado? Bueno, da igual. Me la como. Listo. ¿Comiste algo? Sí, tranquila. Comí mucho ajo. Bueno. Bien. Listo. Tenemos. Te debe oler a ajo el aliento. Dale. Huele a ajo. Pero no. Encéndelo. Ahí está. Lo encendí. Ahí está. Ahora sí. ¡Vamos a la aventura! A ver hasta dónde llegamos. ¿Y ahora a dónde voy? Hacia ahí. Está yendo bien. ¿Segura? Tenés que ver que arriba diga que los metros suban. La última vez que condujo un coche fue jugando. Bueno, realmente nunca condujo un coche de verdad. Bueno, pero estás haciéndolo bien. Vos solo seguí por la carretera. Vos mantenete por ahí y con eso vas bien. Sí. ¿Y qué pasa si giro muy brusco? Eh, nos damos vuelta. Así que intentá no hacerlo. Gracias. Ahí hay algo. Sí, pero... ¿El arma dónde está? No lo sé. No me digas que te dejaste el arma. ¿Te dejaste el arma? No me digas, te dejaste el arma, Nu. ¿Te dejaste el arma vos? Hay que ir para atrás. ¿Cómo que me deje? Bueno, está bien. ¡Ey, no me dejes a mí! ¡Pará, pará, Nu! ¡Pará, pará! ¿Pero dónde estás? No, ¿qué están los mutas ahí? ¡No, no! ¡Que me perciben los bichos! Ah, voy, tranquila. Subí, subí. Ay, menos mal. Me estabas dejando atrás, Nu. ¿Me estabas dejando atrás? ¿Yo? ¿Yo? Se frenó. ¿Cómo que se frenó? Sí, se frenó. No, dale. Ah, ahí está. Ah, menos mal. Dale, vamos hacia allá. A ver si lo encontramos. Se frenó de nuevo. No. ¿Pero qué? Anda hacia atrás. Pero estoy yendo hacia atrás. Ahí está. Ah, creo sí. Ahí está. Ahora anda por fuera del coso. Ah, vi una piedra. Listo. Ahora anda por fuera y después subite. Ok. ¿Estará nuestra arma? ¿O como la dejamos atrás ya no aparece? No sé. Ay, tengo miedo de que ya no... ¿Qué irresponsable sos? ¿En serio me lo decís? ¿En serio? ¿Quién estaba disparando? ¿En serio? ¿No está acá? No está al lugar. Ah, está allá adelante. Está allá adelante. Ay, menos mal. Oh, pensé que la habíamos perdido. Ok, no sé si está el arma. La próxima vez te quedás afuera. Yo me quedo afuera la próxima vez. Ahí está el arma. Ok, agarrala y ponela en el techo. No, agarrala vos. Pero frená, frená. Estoy frenando. Ok. Ahí está. Listo. Agarramos esto. Lo ponemos en el techo. Tenés que ser más precavida, ¿sabías? ¿En serio me lo decís? Yo precavida... Pero pará, no. Que estás arrancando sin mí adentro del coche. ¿Ves que sos vos el que no es precavido? Da la vuelta. Son muy lenta. ¿En serio? Dale, ahora sí. Podés ir rápido. Este coche va bastante rápido. Este viaje con vos está siendo complicado. Disculpa. No. ¿Qué? No se ve bien. Hay niebla. Bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Andá hacia adelante. Vas a agarrar mucha velocidad con esto. Así que te pido, por favor, que te concentres. No te desvíes de la carretera ni... Uy. Es una tormenta. Hace un poco de viento. Sí. No, no. Es una tormenta de arena. Ah, bueno. O de lo que sea. Pero... O es un huracán. Bueno, podría hacer cualquier cosa. Vos seguí hacia adelante. Acá creo que no podemos frenar. Cuidado con ese pincho que está ahí en el medio. ¡Uh! ¡Ah! Casi nos damos cuenta. No, tranquila, tranquila. Practiqué mucho en videojuegos. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Menos mal. Creo que voy bien, ¿no? Sí. Si no estaríamos en problemas. Por ahora vas bien. A ver si se pasa el huracán este o si vamos a tener que conducir mucho más así. No se ve nada. Y encima no podemos frenar. Bueno, podemos frenar a ver qué es lo que hay en los costados. Pero yo hambre no tengo. No nos falta nada del coche. Así que no frenamos. Entonces, ¿freno o no freno? No, yo diría que sigamos. Bueno, perfecto. Que sigamos a ver hasta dónde podemos llegar y después ya cuando necesitamos algo empezamos a frenar. Pero hasta ahora teníamos agua. ¿Vas a acelerar más? ¿Podés acelerar más? No, no. Solo si querés. No, digo, ¿se puede? ¿En serio? ¿Tanto? Creo que voy muy rápido. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Está yendo súper rápido. Pero muy rápido. Pero no sé. Creo que el huracán está un poquito más fuerte, ¿eh? Sí, está muy fuerte. O nosotros vamos muy rápido y por eso se ve así. Pero no. Cuidado, ¿eh? Con cuidado. Ahí hay algo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, frena. Ah, es una piedra. Ah. Pensé que había una casa o algo así. Ahí se está pasando el huracán. No, pero frena cuando haya algo, no acá. No, no, que frenó el huracán. Ah. Bueno, vos frena cuando veas una casa. Y ahí nos vamos a ver qué tiene, ¿te parece? Ahora se está haciendo de noche. Ay, no. ¿En serio? Que sea de día. Por favor. ¿Trajiste lugares donde dormir? ¿Cómo voy a traer? ¿Qué lugares de dormir? No sé. ¿Una cama? Ahí hay una tienda. Es una tienda electrónica. ¿Querés ver qué hay? A ver. Pone que es misterioso. Un ítem misterioso. Te da un ítem misterioso. ¿Qué? Pero no. Que se te va el coche. Que voy, que voy. Que creo que no lo frené. No, sí. No le pusiste el freno de mano. ¿Podés? ¿Querés que lo hallo? No, tranquila. Ok. Mientras voy a ver qué es el ítem misterioso. A ver qué es lo que nos da. Misteritem99. Le doy. A ver qué nos da. A ver qué tocó. A ver. ¿Sigo? Una rueda. Una más. A ver qué más. Una botella. Nada. No nos sirve. A ver. Otra más. ¿Qué nos da? Un patito. ¿En serio? Noob. Noob. Me gustan los patitos. ¡Ay! No se ve nada, Noob. Vámonos al coche y esperemos a que pase la noche. ¿Te parece? Tengo hambre. Ay, ya se hizo de día, Noob. Se hizo de día. No. No. ¿Qué? ¿Qué? Ya es de día. Ya podemos seguir. Tengo hambre. ¿Cuándo nos fuimos de la carretera? Bueno. No puedo ir. Me compras comida. Tengo demasiada hambre. Pero es que no tengo comida. Pero yo tengo hambre. No la comimos ya, ¿no? Bueno, pero anda, entonces, sigamos. ¿Hay algo para poder comer? Es que creo que me voy a morir de hambre. No, no te vayas a morir de hambre. Bueno, creo que puede pasar. No. No, seguí hacia adelante y vamos a encontrar un lugar donde encontremos comida y listo. En el próximo que veas, sea lo que sea, frena. ¿Ok? Y ahí ya conseguimos comida. Tengo mucha hambre. ¿Qué tanta? Mucha. ¿Qué tanto te queda en la barrita? Nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Qué es nada? Nada es nada. O sea, ¿tenés la H? Nada es, por favor, acá hay una tienda. Y si no, tengo que conseguir comida. Necesito comida. Pero, no, ¿por qué no me avisaste antes? No, esa tienda es random. Bueno, mira. Necesito comida. Está bien, está bien, está bien. Gasto todo mi dinero a ver si te encuentro comida. Por favor, Noob, aguantá conmigo. Vení. Tengo demasiada hambre. Sí, ya va, ya va, Noob. Estoy intentándolo, te digo. Es una comida. Ya sé que no es comida, Noob. A ver, ¿y esto? Tampoco. No. Pero no hay alguna forma de comprar comida. Necesito comer. Sí, esperá. Ya sé, ya sé. Llamo a la comida. Llamo a la comida. Se puede llamar. Pedir un cargamento de comida en la radio. Esto es una linterna. No, no se come la linterna. Esperá. En el auto, acá. Y vamos a pedir comida. Listo. Ya está. Gracias. Ahí te la traigo, ¿eh? ¿Estás bien? Tengo demasiada hambre. ¿Llegás o no? No lo sé. Pero no te vas a comer la puerta, ¿verdad? Pero tengo hambre. Pero la puerta no te va a funcionar. Move el auto. ¿Cómo que lo mueva? Tengo miedo. ¿Qué? Me está dando el sol. ¿Y qué tiene? ¿Que sos un vampiro ahora? Están cayendo cosas del cielo. Ahí viene. Sí, ahí está la comida. Van a golpear el auto. No, ahí está la comida. ¿Por qué se fue? Ah, se fueron para abajo. Cuidado. Bueno, movelo, movelo. Está apagado, ¿eh? Suerte, Nu. No se mueve. Ahí está, ahí está. Listo, lo lograste. Y acá está tu comida. Lo van a golpear el auto. Necesito comida ya. Listo, agárrala. Ahí hay una manzana, creo. Come todo. No, es un pimiento. Bueno, come lo que sea. Me sirve. Acá hay una barra de chocolate, una hamburguesa. Ok. Voy a comer yo también porque yo... Prefiero pan. Me gusta el pan y la cebolla. Come lo que sea, pero come, porque tenemos los dos hambre. Yo estaba con hambre, pero no tanta como vos. O sea, que podía aguantar un poco más. Yo no estaba muriendo de hambre. Hay otro morrón. Comételo. Yo ya tengo lleno. Espera, entonces hagamos una cosa. Peguemos las otras cosas y ponemos al coche. Me comió el morrón. Pues me parece bien. Hay una barra de chocolate pegada al auto. Ahora, voy yo manejando. Sí, dejame un ratito. Fuera. Ok, toma la puerta. Ya está, nos vamos sin puerta. Pero está bien. No la necesitamos. Subite, avanzamos. Mirá que empiezo, ¿eh? Cerrá la puerta. ¿Está encendido el coche? ¿Lo dejaste encendido? Ahí está, ahí está. Vámonos. A ver hasta dónde podemos llegar. Yo espero que lleguemos bastante lejos, ¿eh? ¿Vos qué decís? Queda muy lejos la playa. No sé dónde hay playa. De hecho, te voy a contar algo. No sé a dónde lleva este lugar. ¿Cómo que no? No. Es solo intentar ver si podemos llegar hasta el final de este camino. Pero no sabemos qué hay al final de este camino. Seguro que hay playa. Si vos decís y te hace feliz pensar que hay playa, hay playa. Vamos a ir más rápido porque quiero ver o querés frenar en algún lugar para algo. Acelerá, acelerá. Voy, voy. Estoy acelerando lo más que puedo. Creo que tenemos todo bien, ¿no? Acelerá. Tenemos que llegar rápido a la playa. Bueno, sí. Vamos a la playa. Está bien. Allí hay una casa o algo en el fondo, creo. ¿Frenamos o no? Bueno. Ahí. Así que tené cuidado porque acá necesitamos sacar el arma, ¿eh? Porque va a haber mutantes. Es muy grande, ¿no? Sí, es un lugar bastante grande. ¿Qué son los mutantes? Los mutantes son los que te atacan. Es una casa como la que nosotros estábamos. ¿No te parece? Es verdad. ¿Y por qué me atacan? No sé. Ay, que se nos va el coche. Esperá. Adiós. Ahí está. Le puse el freno de mano. Listo. Con cuidado. Ahí viene un mutante. No sé cómo usarlo. No sé manejar esto. Dámelo si no. Yo lo manejo. ¿Ves que no era tan fácil apuntar? No, no sé. No, no sé. Tomá. Quedan 15 disparos. ¿Cómo que quedan 15 disparos? No, y los tiré para cualquier lado. No, nos quedamos sin disparos. No, no le da. Ahí está. No, este mutante no le hace nada. Ahí está. Quedan 46. Dice ahora. Estamos complicados, ¿no? Acá solo hay gas. ¿En serio? Sí. No hicimos todo esto para nada. En serio. Bueno, anda del otro lado. Bueno, está bien. Voy yo del otro lado. Está bien. Listo. Y estoy. Vamos. Esto no arranca. Es que está puesto el freno de mano. Porque si no, se nos iba para atrás, ¿entendés? Entonces tenía que frenarlo bien. Vamos a ver si llegamos a los 5.000. A los 5.000 metros, ¿sabes qué hay? Un puente. Playa. No, un puente. ¿Por qué? Qué sé yo. Porque hay un puente. Si hay un puente, tiene que haber un río, ¿no? La verdad, cuando pasé, la única vez que pasé, no miré qué había para abajo. Pero vamos a fijarnos. Vamos a ir tan lejos como el coche nos lo permita. Así que vos, noo, acelera. Vamos rápido. Vamos a ver qué hay. Yo estoy acelerando lo más que puedo. ¿Ya no puede más? Pensé que podía ir más rápido. Bueno, creo que va poco a poco. ¿Cómo que se está rompiendo algo? Y encima lo decís ahí tan tranquilo. No sé. ¿Qué se está rompiendo? ¿Hay un puente? Sí. No veo ningún puente. Ahora, cuando lleguemos a los 5.000, o al menos en su día estaba. No sé si ya no está. Capaz. Ahora no está. Yo no veo ningún puente. No. Parece que no está. Sí. O puede que sí. Sí está, sí está, sí está. ¿Ves? No, no, no. Chocaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó chocaste? ¿Cómo que choqué? Chocaste contra las cosas esas que están ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Seguí, seguí manejando. Da la vuelta y metete por el puente. Ok. ¿Ves el puente, no? Ah, no había visto. Ah, había vallas. Sí, hay vallas. Por eso te chocaste contra una. Cuidado porque acá está complicado, ¿eh? Tenemos que esquivar bien. Cuidado. ¿Y acá está la playa? No, acá no hay playa. ¿No ves que abajo no hay nada más que más arena? Ay, ay, que pensé que nos quedábamos atorados. Pensé que nos quedábamos atorados ahí, no. ¿Lo estoy pasando mal en este puente? Vos vas muy tranquilo. Este está un poco raro. Sí, pero vas muy tranquilo. Jugué mucho. ¿Ah, sí? ¿A esto? No. Mi consola. Ah, sí. Uy. ¿Y esto? Bueno, yo sigo. Pero, ¿ibas a frenar o no? La verdad no sé. Vos seguí. Vamos a ver hasta dónde llega nuestro coche, ¿te parece? Bueno, me parece bien. Vos seguí, pero si es en la carretera, mejor. Ok. Hacia adelante, es el único lugar que tenemos que ir ahora. Cuidado, hazme una piedra. Ay, 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 cuidado, Nú. Cuidado, cuidado. Tranquila, lo tengo todo bajo control. Lo tenemos controlado. Voy bastante bien. 140, estamos yendo súper rápido ahora. 160. No, estamos yendo con todo. ¿Crees que frené? ¿Ahora frenar? No, no, está bien. Me parece bien ir ahora rápido porque así vemos hasta dónde llegamos. Pero igualmente me parece como que estamos yendo súper rápido. Ya estamos por llegar a los 6.000 metros. ¿Freno? O sea, creo que nunca llegué. Bueno, si querés, frenen en esa casa. Bueno, ya no. Bueno, está bien. No frenes, ¿sabés? Si querés, vos no frenes, vos seguís. ¿Se está haciendo de noche otra vez? No sé. No soy yo. No, creo que soy yo. Creo que voy a 160. Creo que debería frenar un poco. No, sí, ya. Eso está muy rápido. Frená, frená, frená. Ok. Andamos un poquitín más lento. Estamos haciendo 300. Ahora voy a 120. A 120 voy. Bueno, ahora está mejor, al menos. Pero mira eso. Vamos 6.500 metros, Nub. Nunca había llegado hasta acá. Se está frenando. ¿Cómo que se está frenando? Se está frenando solo. No, no me digas. Nos quedamos sin algo. No. Ahí hay una casa. Podemos investigar. ¿Pero qué es lo que falta? Capaz falta agua. Capaz nos quedamos sin agua. A ver. No sé, pero ahí hay una casa. Intentá llegar hasta la casa. Es que se está frenando. Sí, 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 hasta que se frene del todo. Vos seguí. A ver si quedamos cerca de la casa. Así no tenemos que caminar tanto. Y vemos si en la casa hay lo que sea que necesitemos. Ok. Listo. Ahora podés poner el freno de mano. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que le falta? Para el motor. Le falta agua. ¿Agua? Sí, dice cero de cinco litros. Pero pará, Noob, que capaz hay alguien. Hay gente. Capaz hay un mutante. Te lo dije. Ah, me están atacando. Listo. Listo, Noob, ya está. Ya está. Vení. ¿Hay agua? No sé. No sé. ¿Qué es esto? Decime qué es agua. No es agua, Noob. Es diesel. ¿Pero no podés comprar agua? No, no sé. No hay agua. Noob. ¿Cómo que no se puede comprar agua? Acá nos quedamos. ¿Cómo que nos quedamos acá? Bueno. Acá hay un sofá. Buenas noches. ¿En serio? ¿Te vas a poner a descansar? Noob. ¿En serio? A ver. ¿Estás ahí? ¿En serio? Estoy durmiendo. No me mires. Si vos lo decís.